Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a carne. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en este rato por dos colegas, David Andrade, economista dedicado a la academia y a la asesoría profesional y quien ha participado en varias oportunidades de encargos en la gerencia pública. Buenos días, David. Buenos días, Alberto. Alberto, como siempre un placer estar aquí y después de 15 días de darle un poco de descanso a la teleaudiencia, pero siempre muy complacido estar aquí. Y nos acompaña también Edgar Quiroz. Nos acompaña Edgar Quiroz, quien es ingeniero, experto en temas de telecomunicaciones y medios y quien desde su empresa, Master Legacy, trabaja para diversas representaciones de televisión. Buenos días, Edgar. Muy buenos días, doctor Tejada. Y muy contento de estar acá en el informativo para enterarlos de lo último en lo que respecta a la información. Muy bien, estamos en plena campaña política y este es un tema que, aunque aparentemente es sobre electoral, no es sobre electoral. Es un tema mediático que tiene que ver con la orientación o la manipulación de la conciencia colectiva. Pero también estamos asistiendo a situaciones muy complejas como las que vive Grecia en este momento. Grecia, aunque es un país aparentemente muy lejano de nosotros, es más padecido de lo que se quisiera aceptar a los países de América Latina. Y a Grecia se le está imponiendo a las buenas o a las malas un plan llamado de rescate, que no es otra cosa que un plan de pago forzoso de sus acreencias a la banca, en este caso internacional, a la banca alemana, y a creadores internacionales que cuando les prestan dinero a los griegos, le dicen, le presto dinero con esta platica aquí, sale de este bolsillo, pero me la devuelve por este otro bolsillo. Es decir, la plata no va directamente a inversión estratégica en el país. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso. Es tan dramática la situación de Grecia que ya el propio primer ministro, Cipras, ha renunciado, ha dimitido y en menos de un año ha entregado el gobierno y ha convocado a elecciones anticipadas para el próximo 20 de septiembre. Pero si miramos al otro lado del Atlántico, encontramos a un señor que se llama Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y este señor, por vía de los medios, está haciendo estragos. Habla, condena, insulta, humilla, discrimina a quien quiere. Y los medios, supuestamente, en su afán de informar, lo que terminan es manipulando la conciencia colectiva. La situación de las sociedades humanas contemporáneas es una situación de sometimiento a lo que digan los medios, de sometimiento a lo que diga el poder. Y este tema lo quiero analizar con los dos colegas que he invitado. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, todos estamos diciendo la situación económica está muy grave, la situación económica está muy complicada, la inflación, el dólar ahora se subió, etcétera, etcétera, a veces creemos que esto es una situación que va ocurriendo porque sí, porque mi Dios es muy malo, porque mi Dios nos olvidó, porque nos cayó la desgracia, porque no nos hicimos el bañito de la buena suerte, pero eso no es así. Hay intereses, intereses internacionales, transnacionales, detrás de las grandes corporaciones, detrás de grupos de poder que se meten al interior de los gobiernos y que son los que van trazando de manera muy sutil el camino por donde comenzamos a conductarnos los ciudadanos del mundo. Este es el tema y yo quiero comenzar pidiéndole a usted, Edgar, que ha tenido oportunidad de conocer el tema de Tavistoc, que es el instituto británico que se creó en 1921, a propósito de que terminó la Primera Guerra Mundial y se necesitaba estudiar hasta dónde llegaba la capacidad de aceptar y de soportar tensión crítica por parte de los soldados y cómo esto iba a repercutir en la salud futura de ellos y también en la salud colectiva futura, pues este instituto con el tiempo se convirtió en un gran tanque de experimentación de lo que se llama por parte de ustedes, los expertos y los ingenieros, la ingeniería social, es decir, la ingeniería que manipula el pensamiento colectivo. Claro que sí. Tavistoc buscaba el control de masas y hacer que las personas hicieran lo que ellos querían. Detrás de este conglomerado de estudio están los llamados Bilderberg. Es una sociedad que la manejan las grandes empresas, los personajes poderosos de la economía y lógicamente que se buscaba una forma de manipulación. Y en esto están muy involucrados los medios que existían en ese momento y se hicieron estudios sobre la repercusión de la asimilación de imágenes y cuál era el anclaje que tenía en la persona cualquier tipo de información. De hecho que no es casualidad que un video promocional o un anuncio de televisión dure exactamente 3 minutos o 4 minutos, que es el margen de resistencia para asimilar cualquier tipo de información. A ver, a ver, espere un momentito. Vamos por partes. Usted está diciendo que hay estudios que demuestran que la atención humana tiene su ratio entre 1 segundo y 3 minutos. Correcto. Es la parte, como decir, de asimilación de cualquier tipo de información y una vez que una idea es arraigada en nuestro cerebro es casi imposible, pues, quitarla de la mente. De hecho que ahí es donde se manipula qué es lo que usted va a comprar, qué es lo que usted va a consumir de alimento, cuál va a ser la moda. Y por medio de eso, como usted lo dice, hay intereses que están manipulando toda esta información para que nosotros hagamos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, de la forma que ellos quieren y nosotros hagamos la inversión porque en realidad la persona actual ha olvidado un refrán muy antiguo que dice Vos Populi, Vos Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Pero nosotros hemos dejado que otras personas, otros individuos con intereses propios, utilicen a la persona como ganado humano. O sea, nos hemos convertido en vacas inteligentes para producir lo que ellos quieren y así, pues, tener estos grandes imperios que van más allá de lo que nosotros conocemos y los dividendos de las ganancias son muy cuantiosos. David, usted es economista. A los economistas cuando... Yo también soy economista cuando estamos en la universidad nos enseñan que hay que estudiar la microeconomía, la macroeconomía, la economía política, la economía empresarial, que hay que estudiar la oferta, la demanda, los bienes escasos, los bienes latentes, etc. Pero pocas veces se nos explica en economía que la economía no se mueve sola, que la economía no es autónoma a otro tipo de intereses que de alguna forma son sus disparadores o sus tensores. Quiero decir, cuando un país o una región toma un rumbo y después de tomar ese rumbo obtiene unas consecuencias positivas o negativas, esas consecuencias están favoreciendo, para bien o para mal, a ciertos sectores que tienen el poder económico y político y que, por lo tanto, quieren controlar el poder social. Eso no nos lo enseñan a los economistas, eso hay que aprenderlo en la vida real. Usted hoy, como ve el mundo y como ve en este caso particular a Colombia, ¿qué tiene para decir de esto que acaba de mencionar Edgar en torno a cómo las grandes corporaciones y grandes grupos financieros de interés en el mundo comienzan a manipular lo que queremos, nuestros deseos, nuestras necesidades? Nos crean necesidades, nos crean expectativas, deseos, modelos de vida. Grandes y pequeños. Y creo que este tipo de manipulación se expresa en todos los escenarios de la vida cotidiana. De hecho, los bebés de los recién nacidos son los maestros de la manipulación. Digamos, eso viene como con una carga genética y hace parte, digamos, de las relaciones o de la manera como los seres humanos se relacionan en una sociedad. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo estudiarlo, entenderlo, comprenderlo, saber las técnicas que se pueden utilizar. Lo que tiene de malo es que el objetivo y la orientación por la cual sea utilizada sean objetivos mezquinos, perversos, contraproducentes hacia un sector de la sociedad o hacia el total de la sociedad. Esa economía que tú planteas, esos estudios de economía que tú planteas son los limitados, quizás los que se pusieron de moda, que están enmarcados en la teoría neoclásica donde se forma un modelo de un consumidor que va al mercado con una restricción presupuestaria y que busca maximizar o optimizar sus elecciones, maximizando su utilidad o minimizando sus costos. Pero evidentemente lo que estás planteando, y la realidad sí lo muestra, que ese modelo con esos supuestos, con esa simplificación tan grande, pues deja por fuera o excluye muchos elementos psicológicos, sociológicos, antropológicos y también los mismos elementos económicos, los mismos intereses financieros. Pues bueno, la economía es mucho más amplia, también considerar que la economía solo es dinero, lo financiero pues es un error, la economía es una ciencia social, más parecida a la filosofía, más parecida a la sociología, a la antropología, y no la economía como la han querido ubicar y como en muchas facultades de las universidades está, al pie de la administración, de la contabilidad, del mercadeo, la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento. Justo hoy microeconomía, teoría del consumidor, y lo que les estoy enseñando, evidentemente enseño la teoría neoclásica, pero les abro la idea de que lo que estamos haciendo más es entender el comportamiento del consumidor, el individuo, y para entenderlos encontraron nuestras herramientas y ahí viene el valor ético o el valor moral de que utilizar estas técnicas, saber estas debilidades del ser humano y de la sociedad, no deben ser usados para objetivos perversos, sino que deben ser usados para generar un mayor nivel de bienestar en conjunto para la sociedad. Bueno, yo les quiero pedir a ustedes que vayamos por partes porque es un tema muy amplio, entonces vamos a focalizarnos en dos o tres aspectos de este tema. Con el Internet ha explosionado el concepto de la horizontalidad de la información, es decir, ha explosionado el concepto según el cual ya no somos emisores y receptores, sino que todos somos emisores y todos somos receptores y se genera una especie de círculo en el cual yo emito un mensaje a través de mi Facebook o a través de mi Twitter y tú lo lees y reaccionas en tiempo real sobre ese mensaje, pero también yo puedo enviar cualquier otro tipo de información, ya no un mensaje mío, sino copio de otros y tú miras y dices si lo mandas o lo compartes o no. Y esto se nos está vendiendo como que hoy estamos en la época, en la era de la información, que todos tenemos acceso a la información, que estamos muy informados, no será que estamos muy manipulados y nos están poniendo las redes sociales como un juego tonto de niños donde nos enseñan a jugar bingo con frases muchas veces espúreas, tontas, información que no sirve para nada y cuántas horas de nuestro tiempo nos la pasamos pegados de estas redes sociales perdiendo literalmente el tiempo y obnubilando nuestra conciencia. Claro que sí, doctor. Es muy cierto que en la actualidad los medios como el Internet han servido de gran herramienta para manipular a las personas. De hecho, las nuevas generaciones, los jóvenes actuales, todos tienen un conocimiento extraordinario para manejar estos dispositivos y ellos comparten, envían hasta la situación de lo que es la tendencia del selfie. Todo es una forma de manipulación porque también, así como nosotros nos vemos entre las redes, hay personas que están también monitoreando cuáles son tus tendencias, cuáles son tus actitudes, cuáles son los potenciales que tiene cada ser humano porque de hecho que lo más importante en la parte de la manipulación es saber qué es lo que uno quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que pensar en la parte origen de todo este sistema porque nosotros somos fruto de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que leemos. Actualmente las personas están compartiendo información, puede ser que algo no sea cierto, pero como está en el muro de otro, yo voy y lo publico y trasciendo con esa información que a veces no tiene una realidad, una parte fiel a la verdad. Entonces, pensando en esta parte, nosotros podemos estar seguros de que el internet sí es una herramienta informativa, que ahora sí tenemos acceso a muchas informaciones, a muchos conocimientos. De hecho, usted va al médico y usted verifica si lo que el médico le dijo es verdad. De hecho, que usted quiere comprar algo o saber de algún tema y puede encontrarlo. Hay diferentes buscadores, diferentes comunidades, redes. Ahorita mismo en Colombia, Google es el rey de toda la parte de información. Facebook es una cadena fuerte de redes. Estamos con Instagram, estamos con Google Plus y toda esta maraña, esta red que se ha creado alrededor de las personas no tiene un interés real en informar, sino en manipular, en tener control de todas las personas y de cómo ellos van a manejar la situación. Por lo menos, si yo quiero tener WhatsApp, tengo que tener un dispositivo móvil, un teléfono inteligente que tenga esa cualidad. Entonces, el hecho de que sea como decir una novedad, no quiere decir que atrás de eso no vaya a la venta de dispositivos porque cada rato está manipulando porque hay una novedad nueva, porque hay una integración nueva de un equipo. Barack Obama en este tiempos modernos inauguró una nueva manera de hacer campañas políticas. A él se lo reconoció porque utilizó las redes sociales por primera vez y las convirtió en el gran mecanismo potenciador de su imagen pública y de su discurso. Y entonces ya todos los demás políticos aprendieron. Hoy estamos en campaña en Colombia y estamos viendo que todas las campañas tienen sus propios Twitter, sus propios Facebook, sus propias páginas, etcétera. Y uno observa que toda la discusión o la propuesta política ha quedado reducida a frases. A frases cortas de no más de 144 caracteres que es lo que tiene Twitter. Donde casi que el pensamiento del candidato se convierte en eslogans. Y usted que enseña teoría del consumidor entonces ahí nosotros nos volvemos consumidores de la oferta política que nos hacen unos señores candidatos y candidatas. ¿Será que ese tipo de mensajes tan cortos tan simplistas tan pensados como para impresionar la mente de la persona es lo que necesitamos? ¿No será que requieren más espacios donde haya debates ideas en profundidad estudios serios? Pues definitivamente lograr resumir en 144 caracteres o lo que antes se llamaba speech elevator es un reto y lograr acuñar una frase de ese tamaño que sea lo suficientemente que tenga suficiente contenido para comunicar es un reto pero por ahí tenemos nosotros millones de frases célebres de personajes célebres que en pequeñas frases dicen mucho pero lo cierto es que eso no es una aparición espontánea donde un fulano escribe la frase y ya sino que detrás de esa frase hay una historia hay unas vivencias hay unos sufrimientos hay unas victorias hay unas sangres hay unas derrotas que le dan contenido y sabor a esas frases evidentemente es un reto pero no deja de ser sino una mera herramienta que pasa por desapercibido porque Obama le funcionó no significa que a estos candidatos al consejo que tuitean dos tweets por segundo y tienen 20 o 30 seguidores no más no les va a resultar entonces digamos la herramienta por si no es la mala la herramienta está y el uso que se le dé es el que el que el que finalmente va a orientar o va a definir si las cosas fueron positivas o no evidentemente y Cali lo ve con grandes discursos hay un candidato a la alcaldía de Cali que echa discurso de dos tres horas no deja hablar a nadie al final no dice nada y los temas de ciudad no se están tratando hay otro candidato a la alcaldía que dice que él no sabe hablar que no es político entonces deja que otros hable y tampoco están tocando temas de decisión entonces el tema no es ni por tamaño ni por vehículo sino definitivamente que esta sociedad no se está enterando de los temas que debe enterarse la misma política tiene poca audiencia vaya a ver si una muchacha saca una foto con una tanga cuántos seguidores tiene cuántos likes tiene y es una locura y cuántas personas de verdad manifiestan una información valiosa una información que vale la pena y pasa por desapercibido yo creo que en el mundo del internet en el mundo de las redes sociales hay mucha información buena hay demasiada información que no sirve para nada y hay algo de información perversa lo malo es que haya eco en la información perversa lo malo es que haya gran utilización de la información que no sirve para nada y que la buena información no se utilice y aquí si voy a tocarte un tema de lo que estás hablando existen herramientas de manipulación existen estudios para manipular a la gente lamentablemente esos estudios esas herramientas las utilizan los perversos para buscar sus objetivos perversos y no le estamos utilizando aquellos que queremos hacer con mi esposo tengo un lío José Alberto cada vez que me subo al carro me enerva porque es que la gente no respeta y no sabe manejar es más ni siquiera son conscientes que están abusando de los demás ahorita vi una pareja en la calle novena en la 66 la señora atravesado el carro y el señor hablando con ella pues seguramente despidiendo o sea dándole las instrucciones y no sienten absolutamente ninguna vergüenza de bloquear un carril de la 66 y se dejar en dos y todo el mundo que hace pues se arrima y se pasa por ladito y se le atraviesa al otro para poder pasar y yo me indigno y mi esposa me dice déjalo que es que todo el mundo hace eso y el día que necesites hacerlo vos lo haces y deja que las cosas no nos movemos no nos tocamos ¿por qué? porque nos tienen idiotizados viendo sexo viendo porno deleitándonos y añorando vidas ajenas inalcanzables y en eso si estamos totalmente dedicados a los temas que deberíamos enterarnos déjenme que yo traiga cuento a un escritor británico Aldo Usley él es el autor de un libro que se llama Un Mundo Feliz ese libro que lo escribió por allá en los años ¿Un Mundo Feliz? no él le habla de la política de la felicidad es otra cosa Un Mundo Feliz fue escrito por allá en los años 30 del siglo pasado y era él vaticinaba un mundo futuro feliz pero sombrío donde la gente había identificado una serie de zonas que llamaba de confort y la humanidad comenzaba a reproducirse in vitro ese hombre lo planteó desde los años 30 del siglo pasado la humanidad se va a replicar como copia y cada uno va a hacer lo que le toca porque ya no hay más búsqueda de la felicidad ya somos felices eso es parte de todo este concepto de vida sombría y manipulada perdóname hay un segundo eso y estas películas que además dicen Disney que es el mago de la digamos de la manipulación y toda la cosa creo que es Disney o yo no sé si es Pixar tiene la película de 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 World E creo que es donde están los humanos sentados en una gordos 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 sentados en unas sillas y su mundo es virtual y real entonces en ese mundo virtual el tipo está haciendo deporte está haciendo todo está conociendo la película se llama Wally Wally de Walt Disney de Walt Disney y la otra es Matrix que digamos es esa lectura del señor que está dando Matrix los seres humanos somos unos huevos que estamos generando energía para las máquinas con nuestros pensamientos y me vivimos en un mundo feliz pero en realidad son los más actualmente pero vamos para allá o ya estamos ya estamos ahí ya estamos ahí somos vacas inteligentes usted que es ingeniero Edgar ya los científicos están diciendo que en menos de 15 años de hecho de hecho se llama transhumanismo esta corriente de científicos y de filósofos que están comenzando a hablar de que no menos de 15 años ya habrán seres humanos que tengan algo así como un componente robótico un componente de máquina dentro de su propia estructura corpórea entonces ya vamos a tener un ojo biónico vamos a tener unos dedos unas manos correcto en la película trascendencia de Johnny Depp toca mucho este tema en el hecho de que el ser humano busca trascender y como nosotros somos biológicamente vulnerables él plantea el hecho de que reemplazar eso por partes mecánicas o en el hecho de la película plantean la forma de que el ser humano trasciende y se vuelve un programa de software y es capaz de realizar cosas increíbles de todas formas en la imaginación del hombre como decía Julio Verne puede estar la realidad del futuro exactamente entonces nosotros nos quedamos pensando porque ahora el hombre si tiene un mapa completo de toda la situación y podemos hacer un análisis real de que es lo que está pasando como está pasando y quienes están detrás de eso porque cuando uno busca el origen de toda esta parte de manipulación una de las herramientas más importantes es los conflictos las guerras que dejan vulnerables a las personas para después volverlas autómatas bueno pero entonces ahora déjenme que yo les introduzca otro prisma al tema hace muchos años se nos planteaba que es que a la gente en la medida en que la ponen frente al televisor la van haciendo perezosa mental bruta mental porque esa es la caja boba entonces el ser humano hace mucho menos esfuerzo de pensar porque los ojos por ahí va entrando como que toda la información y sin necesidad de digerirla como que pasa directo al estómago para decirlo de una manera metafórica pero hoy día y aquí en Colombia acaba de pasar que la superintendencia de industria y comercio acaba de plantearlo ya se acepta que es cierto que hay alimentos y aquí vienen los intereses económicos que se han diseñado y se producen para mantener a la gente obnubilada alienada perezosa falta de energía falta de oxígeno cerebral falta de clarividencia de lucidez mental y es por eso que por ejemplo las bebidas gaseosas entre ellas la reina de todas la coca cola que tanto le gusta a usted si es una bebida que el único propósito que tiene es idiotizar a la humanidad además de que usted cree que calmó su sed en cada sorbo de coca cola que toma usted está ingiriendo un sorbo de idiotez ¿por qué? porque es tal la cantidad de azúcar que tiene la porción de un envase de coca cola que el cerebro queda obnubilado y queda sin ganas de pensar solamente con la sensación de quien está saciado ¿es esto así o no? claro que sí de hecho pues valga modestia aparte logremos logré yo dejar la coca cola me bajaba dos litros o tres litros personal esa era la personal mía y noté el cambio por la dependencia y nos duele mucho ver que los padres de familia desde pequeñitos ¿desayunan con coca cola los niños? eso es el complemento la sobremesa de todo es la coca cola y si no tengo para la coca cola el reemplazo el reemplazo el clon de la coca cola el más económico la bicola la cosa es que hay que tener algo que sea fácil y sencillo ya los jugos de frutas de naranja lo que era el alimento lo que era la tradición de la abuela ya eso se perdió estamos en un mundo manipulado automatizado y yo voy y compro las cosas ya solamente de poner en el plato si pudiera ahorrarme la cocinada y la picada mejor entonces en esa parte nosotros tenemos que llamar a la atención de todos los que están viendo el programa porque estamos ante una amenaza que está en lo que usted ve en lo que le dicen en lo que come en lo que se pone en lo que se unta hasta las mismas pastas de dientes o dentífricos todo está manipulado y vuelvo y reitero la información esto no viene de ahora esto viene de antes y una de las herramientas más importantes es crear los conflictos para hacer las personas vulnerables el hecho de la marihuana eso vino después de la guerra de Vietnam y los que esparcieron la idea eran los hippies y que decían ellos paz y amor y detrás de eso venía el hecho de que tú querías hacer adicta a la persona y lógicamente que si fumaba marihuana también podía fumar un cigarrillo que los estudios habían dicho y habían declarado a voz abierta que era cancerígeno hay un video y un audio en internet que ahora se puede escuchar donde ellos hablan y dicen que si es cancerígeno pero mientras que se mueran que nos dejen su dinero y los que queden para curarlos ustedes hacen negocio con las quimioterapias y las bombas de cobalt usted con esa frase me recuerda a un famoso presidente que está muy activo antes de que los metan a la cárcel déjenme mi botico más o menos antes de que se muera déjenme la prota aquí hágame por favor usted siga no evidentemente y José Alberto habla de lo de la Coca-Cola de manera irónica porque soy enemigo absoluto de las bebidas gaseosas y ahorita las abuelas sobre todo dicen ay démosle juguito al niño y van y sacan un jugo del valle o un tutti frutti que es la misma cosa como si fuera mejor solo es que es de otro color que barbaridad mire y ahí lo que el doctor Quiroz está planteando yo estudié un poquito el tema de las sectas de analizar y estudiar las sectas y como lo digo eso no solamente es un tema de grandes masas sino que la manipulación viene desde el bebé el bebé manipula perfectamente a los papás y los papás no deben dejarse manipular deben educar al papá la novia la novia sabe como manipularlo a uno la esposa sabe como manipularlo y uno sabe como manipular a algunas personas lamentablemente esa es la manera como nos relacionamos entre 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 individuos perdón creo que tengo de interidad con la gente ya en un país usted puede a través de las redes sociales un presidente que al pueblo no le gusta entonces las redes sociales y el internet normalmente sirven para manipular la parte mal la parte buena ahora por ejemplo internet yo me pongo a ver los niños ahora se mantienen con un teléfono en la mano y todo el mundo los cuestiona pero es que hacia el futuro ese es el mundo los de la NACRA dan unas conferencias y decían que en 50 años el hombre ya está en Marte y que ese niño ese hombre que va a estar es un niño hoy tiene que estar jugando con teléfono o con algo de interés porque esa será la herramienta más entonces esas cosas hacen parte como de la evolución del mundo tan gradual que nosotros no nos va a botar el doctor entonces quería como anotar ese punto para que ustedes opinaran al respecto muchas gracias muchas gracias al amable televidente y usted tiene razón es que y por favor si se nos ha mal interpretado no estamos diciendo que hay que ir al oscurantismo a la edad de piedra en absoluto el internet es valioso las redes sociales pueden ser valiosas lo que estamos diciendo es el mal uso que por intereses de parte económicos financieros políticos mediáticos se hace para convertirlos no en instrumento de consolidación del poder de la sociedad sino en instrumento de manipulación del pensamiento colectivo pero es obvio que el mundo no tiene reversa y que el internet cada vez estará más desarrollado y que ese bueno y que la juventud y la niñez que están haciendo ahora ese es el mundo que le va a tocar vivir el asunto es como desde hoy nos espabilamos y no permitimos que cuatro cinco o diez grandes multinacionales determinen lo que debemos pensar lo que debemos comer lo que nos debe gustar y lo que debemos hacer que es ese el peligro que hay inmerso correcto lo que el televidente estaba hablando es muy cierto el internet la tecnología es una gran herramienta salimos de una cueva gracias al invento de la rueda el fuego y lo que hemos logrado es muy grande porque ahora está a disposición de todos cualquier tipo de información cualquier tipo de conocimiento lo que decía el doctor es el mal uso que tiene esta herramienta porque nosotros tenemos que avanzar de hecho las partes que usted decía sobre el hecho de tener implantes no sé una persona hasta mutilada y le pueden poner una prótesis que funcione perfectamente que bueno pero no que por eso la persona pierda la individualidad ejemplo lo ponemos con el caso que citaban de la mujer la mujer es un ícono para vender lo que usted quiera pero a la mujer también se le manipuló en el momento que se le creó el estereotipo de que tenía que ser voluptuosa ahí vimos los implantes que pasó después de un tiempo dijeron que no que habían que reemplazar los implantes PIP pero no se preocupe que es gratis una vez que la persona le quitaban el implante como le quedaba la carne y la prueba es de lo que usted está diciendo Edgar permítame que en los años 60-70 era famosa una mujer muy delgada ella ahora no recuerdo como se llamaba era famosa una modelo entonces para las mujeres ese era como el ideal ser delgada sin embargo a ninguna mujer se le ocurría hacerse una cirugía no había las condiciones hoy en día hoy en día uno va por la calle y ve tres o cuatro mujeres parecidas y ya uno no piensa son familias sino que son clientes del mismo cirujano plástico se recomendaron ya el molde no es el del papá y la mamá ya la genética ya no es sino el cirujano es el que las hace igualitas a su gusto pero bueno antes de la llamada que además coincido y lo habíamos advertido aquí de que el problema no son estos mecanismos medios sino el uso que le dé y el problema tampoco es de alguien maquiavélico de Pinky Cerebro que ha dicho vamos a conquistar el mundo Pinky entonces no el problema es suyo y mío que nos dejamos meter en esa línea en esa onda y en esos temas ahora lo voy a decir venía diciendo hay manipulaciones de todo nivel y todo grado desde las grandes empresas multinacionales hasta el bebé recién nacido en la casa el tema es que nosotros podamos generar unas relaciones que no estén basadas en el sometimiento en la manipulación sino que tratemos de generar una sociedad ideal que yo creo que jamás la hemos podido conseguir donde seamos de relaciones justas transparentes sinceras que estos sistemas de información sirvan para ser sinceros sirvan para manifestar verdaderamente las cosas denunciar lo que haya que denunciar buscar los cambios que haya que buscar Islandia creo era una sociedad muy tenía muchos inconvenientes estaba pasando por la misma de Grecia en el año 2008 si no estoy mal cambiaron de gobierno declararon el no pago de la deuda hicieron todo lo que había que hacer pero no salieron en los medios de comunicación no hubo una presión porque allá pudiese haber sido ahora yo quiero dejar otro ejemplo espero que no se disculpen aquellos que participen en este tipo de actividades pero un claro ejemplo de cómo se utilizan estas herramientas para bien o para mal porque no tampoco voy a calificar si es bueno o malo es por ejemplo el fenómeno de las iglesias tanto la católica en su momento como las otras iglesias de todo tipo incluso cualquier otro tipo de creencias esotéricas y el tarot todo ese tipo despersonalizan al individuo ese individuo lleno de carencias de necesidades de falta de cosas que esa es la primera falla es decir sentirnos siempre deficientes necesitados carentes menos necesita de estas herramientas y hay unas personas que emprenden y entienden eso aquel que se acerca a un lugar a buscar reconfortarse a buscar que le den valor que le den energía a tratar de depositar sus esperanzas en algo que las maximice ahí todas estas herramientas que se están utilizando las mismas herramientas que utiliza Coca-Cola para vender la chispa de la vida estás apagado estás como jarto te toma una gaseosa y te prendes bueno todo ese tipo que es lo importante que los seres humanos entendamos nuestras debilidades y tratemos de superarla por cuenta propia por un desarrollo humano y ahora pongo en el tablero una cosa que la estudié cuando estaba en la universidad y no había internet en esa época entonces las fotocopias no sé dónde estarán porque en internet no la he encontrado que es la teoría del retardo es una interpretación de la teoría de Darwin pero una interpretación realista la teoría de Darwin no la han querido vender como que el hombre es la cúspide del desarrollo animal y la teoría del retardo dice que evidentemente el ser humano no es la cúspide del desarrollo de los animales sino que es un aborto de la naturaleza y por eso somos deficientes físicamente que es mejor estar lleno de pelos para que nos proteja de este sol inclemente que acoge a Cali ojalá fuésemos peludos para protegernos que es mejor tener unas garras para poder alimentarse y para poder buscar y para poder estar agarrado pues el ser humano no es el animal más desarrollado sino que todo lo contrario incluso puede ser un aborto de la naturaleza con todas las deficiencias posibles y ahí aparece quienes saben esas necesidades y muy seguramente en un futuro vamos a tener quienes nos vendan garras quienes nos vendan pelambre quienes nos vendan un montón de cosas mientras que nosotros ahora estamos tratando de depilar no y quitarnos los pelos muy seguramente en el futuro nos estarán vendiendo pelambres que vamos a necesitar para soportar si ahora estamos soportando temperaturas del 40% cuando ya el aire acondicionado no haya gasolina no haya un montón de cosas vamos a necesitar nuevamente ese pelambre que tanto hemos luchado por evitar hay otro autor que es George Orwell el británico también y este señor acuñó una frase en una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario y él decía que todas las revoluciones terminan padeciéndose al final reemplazan un sistema opresor por un nuevo sistema opresor porque no apuntan a descubrir la verdad de la vida de los hechos de la realidad social entonces él insistía en una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario correcto en lo que estábamos hablando vemos que hoy lo que antes era prohibido lo que antes era malo ahora el criterio ha cambiado ahora es bueno viví para ver a santo claus y verle el trasero en una propaganda hacer mofa de situaciones religiosas la parte de lo que es la visualización de una persona en televisión el vocabulario ya las cosas han cambiado de concepto de hecho te han creado necesidades donde la persona pierde la individualidad y la forma de decidir por sí mismo sino que piensa con la mente de otro entonces nos volvemos como a decir esclavos de ideas que nosotros no comprendemos ni nosotros idealizamos lo que decían acá el hecho de que voy a vivir la vida que me parece que es la mejor la vida que yo me merezco pero no es la vida que yo puedo pagar el hecho de que los bancos ahora te generen una expectativa de que todo mundo puede tener tarjeta de crédito de cualquiera Mastercard aunque usted no tenga ni el modo de andar pero esté endeudado eso es lo que yo quiero para que tenga como decir las personas estén atadas a lo que yo estoy manejando el hecho de la parte de la familia que es el eslabón inicial de la sociedad también lo hemos perdido sí que es importante ese punto mire usted que hasta bien entrado el siglo pasado las familias eran ¿cómo se llama? extendidas en las casas tanto de familias de clase alta como de clase pobre vivían papá mamá hijos primos sobrinos tíos tías cuñados abuelas abuelos predominaba mucho la familia extendida a todos los niveles de la sociedad pero con la urbanización y con el cuento de que es más muy difícil y muy caro vivir todos juntos entonces nos fueron separando y hay estudios sociológicos y antropológicos que demuestran que los seres humanos somos seres tribales de tribu de clan y por eso la familia extendida se convierte en nuestro cinturón de seguridad donde nos sentimos protegidos y nos sentimos identificados y nos sentimos pertenecientes a en la medida en que el modelo moderno nos va quitando la familia extendida nos va haciendo más vulnerables y quedamos convertidos en una familia de papá mamá y dos hijos papá y mamá y un hijo o mamá y un hijo o mamá y dos hijos y papá no se sabe dónde es decir cada día la familia se erosiona más y eso que aparentemente es un simple problema de la pobreza no es todo indica que es producto de cómo se va enrotando la vida humana para que cada vez seamos más vulnerables a las presiones de los poderes que están inmanentes en la economía en la política y en la mentalidad de los medios de comunicación una familia chiquita es obviamente mucho más vulnerable que una familia más grande o no es así ahora no y la sociedad era así digamos en políticas públicas pierre muller analiza ese tema dice que la profesionalización digamos eso se le debe a la profesionalización antes la familia tenía una finca y toda la familia todos sus primos tíos y todos esos se dedicaban a que esa finca produjera la leche todas las cosas ahí cuando empezó la profesionalización ah bueno y la sociedad de esa sociedad construida por esas familias el problema del delincuente del drogadicto del vago era un problema de la sociedad que la sociedad tenía que atenderlo entonces ahí había uno o dos señores que eran los más poderosos del pueblo y cuando el hijo de uno de los empleados o alguna cosa estaba descarriado iba a esa sociedad y lo regañaba y vetía los recursos para que se se encarrilara y la sociedad se mantenía bien pero la profesionalización que hizo ya la familia ya no estaba en torno a una unidad productiva sino que dentro de la misma familia cada uno tenía intereses diferentes ah yo soy médico a mí solo me interesa la medicina yo soy arquitecto a mí solo me interesa la arquitectura yo no sé qué y de hecho el negocio de la familia quedó al garete el viejo haciendo lo que le da la gana ahí y cada uno por su lado y la sociedad también la sociedad perdió ese sentido de pertenencia de que el problema que está ahí es nuestro como sociedad a decir ese no es mi problema mi problema son los enfermos porque yo soy médico y ese es otro problema y ahí es donde aparece el Estado y las políticas públicas que tienen que solucionar esos inconvenientes evidentemente cuál era mejor modelo el anterior donde todos nos sentíamos dueños de los problemas que se generaban y responsables de la solución y protegidos y ese tema me lleva a la crítica que siempre hemos hecho aquí en términos de política pública con la frase que tú estabas diciendo en un mundo lleno de mentiras decir la verdad es una rebeldía pues aquí se nos ha metido que el problema de inseguridad es simplemente mandar más policía mandar más ejército mandar más armas y con eso se va a solucionar eso nos han vendido esa es la mentira que nosotros tenemos y todos estamos de nada mentira y no hay absolutamente nadie que se ponga a pensar de manera diferente los asuntos y los temas el problema de la educación más colegios y más profesores el problema de la salud más médicos y más medicinas el problema del desempleo más trabajo del que sea no pues estamos evidentemente comprando mentiras hace mucho tiempo esas mentiras no han solucionado y todos estos medios como lo decía el oyente que deberían ser utilizados para analizar y comprender de manera diferente de manera variada de manera multidisciplinaria los problemas se están desperdiciando porque la gente no le está parando bolas a esos asuntos veamos otro aspecto Edgar el tema de como la medicina especialmente la medicina psiquiátrica o la farmacopea psiquiátrica está vendiéndonos la ilusión de la felicidad entonces llega una señora deprimida o un señor depresivo donde el médico yo no me hallo yo ya no tengo apetito ya no quiero trabajar me quiero suicidar ya no quiero mi familia etcétera etcétera y le dicen aquí tiene la fórmula tome Prozac vaya compre estas pepitas de Prozac se toma uno todos los días le va a dar un poquito de sonoliencia pero usted se va a mantener equilibrado es decir nos están reemplazando la realidad humana por una realidad farmacológica claro que sí de hecho la farmacología es una empresa que devenga millones de dólares Colombia fabrica muchos medicamentos hay medicamentos que son placebos usted se lo toma pero hablemos de una en especial ibuprofeno esa es la piedra filosofal que cura todo y lógicamente que una EPS no va a invertir en medicamentos que sean costosos sino que van a invertir en medicamentos genéricos que se llama donde tú vas a obtener por tu dinero real una mentira lo que estábamos hablando se está viviendo en todo ámbito en todo campo una mentira entonces nosotros estamos siendo como decir manipulados para que creamos esa mentira o la aceptemos porque muchos también tienen conocimiento de qué cosas son hay muchas personas que tienen descontento por el trato de la CPS personas que no reciben como decir la atención que se merecen y de hecho que nosotros implícitamente como seres humanos tenemos el deseo de ayudar a otros seres humanos ese es el propósito real de los seres humanos nos hemos vuelto en esa parte de discriminación porque la parte médica no atiende igual a todas las personas si llegara como decir una persona importante no la van a atender como una persona del común las medicinas como tú hablabas antes era muy famoso el valium el roinol que después de que usted pasaba esos efectos quedaba peor que antes con secuelas ya sepamos exactamente entonces era como decir la parte donde las personas creen recibir una atención y lo que están siendo es engañados bueno y a propósito de eso y mirando todo este tema de la manipulación usted hacía referencia hace un rato a la marihuana y el tiempo ya no nos da pero vamos a dejar por lo menos anunciado que vamos a seguir trabajando estos temas porque son temas que hay que darle a la gente otra mirada no oficial no institucional de esta realidad que nos afecta a todos la guerra contra las drogas es otro embeleco y seguramente que me está escuchando un militar me está escuchando un fiscal me está escuchando un poder político interesado y dirá este señor como es de irresponsable ¿cómo va a decir que esto es un embeleco? pues claro que sí es un embeleco del poder ¿por qué? porque primero la sociedad humana y particularmente la sociedad occidental no hacía uso de las drogas hasta los años 60 y 70 del siglo pasado la droga llegó porque a los soldados americanos que mandaron unos gringos a Vietnam para poder que resistieran los estragos la angustia y el dolor de la guerra los obligaban y experimentaron con ellos con el LSD que fue donde nació es el precursor verdadero de las guerras de las drogas y estos soldaditos cuando llegaron vivos y muchos de ellos mutilados y enfermos a la sociedad americana pues siguieron consumiendo porque ya venían adictos y ahí comienzan los primeros gringos a buscar países como Colombia desgraciadamente la zona norte de Colombia y a cultivar marihuana porque la marihuana que se cultivó en Colombia en los años 70 no era de propiedad de colombianos era de gringos que ponían a los cultivadores a que le hicieran para ellos llevarse a Estados Unidos y después fueron encontrándole el uso a la coca la coca la coca es una planta sagrada milenaria pero ellos la convirtieron químicamente en un instrumento de drogadicción y hoy nos están vendiendo el cuento de que somos malos porque somos drogadictos habría que decir por qué indujeron a la humanidad a la drogadicción qué tipo de poderes están detrás de ello cierren con un comentario sobre este tema porque se nos acabó el tiempo bueno yo quisiera decirle a los televidentes que no cometamos el pecado de tener falta de criterio trabajamos para vivir pero no vivimos para disfrutar no dejemos que nos engañen veamos más profundas las cosas y tengamos la plena seguridad de que nosotros tenemos cada individuo el poder de decir no nadie lo puede obligar a usted a que compre se unte tenga o haga algo que usted no quiere eso es algo que nosotros tenemos que tener como el hecho de que el elefante lo anclan con una estaca desde pequeño y lo enseñan y él piensa que él no tiene la fuerza para arrancarse esa cadena entonces esa parte es muy importante nosotros como seres humanos individuos tenemos el libre albedrío no debemos dejar que nos manipulen ni ideas ni pensamientos ni ningún tipo de tendencia que no sea el criterio real de lo que es la moralidad y la actitud perfecta de un ser humano aquellos que ya nacimos en sociedades y sociedades grandes creemos que eso está ahí pero hay que entender que la sociedad se creó fue para facilitarnos la vida y ayudarnos y ser solidarios y compartir que no olviden eso que vean el mundo diferente ese mundo de competencia que han querido plantear de guerra de darse codazos y que asumamos esta sociedad la física la virtual como una sociedad donde podemos contribuir ser generosos y recibir generosidad para tener una mejor calidad de vida bueno amables televidentes el tiempo se nos acabó permítame que cierre con una cita de George Orwell otra vez él dice si la libertad significa algo será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír repito si la libertad significa algo será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír lamentablemente estamos tan alienados por tanta información interesada que no queremos oír la contracara que no queremos ver la contracara del espejo y es necesario como lo dice Edgar Quiroz tener responsabilidad por el propio criterio aquí el mantra de este programa es somos un aperitivo para abrirle a usted el apetito porque busque información completa veraz oportuna que le permita ejercer su ciudadanía y para ejercerla tiene usted que cultivar el criterio propio es decir la decisión nace de usted pero la decisión no debe ser meramente emocional debe ser informada y debe ser sopesada con responsabilidad porque es la vida suya y es la vida de los demás buenos días calzado rómulo una familia avanzando hacia el futuro calzado rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies con una gran variedad de líneas para cada ocasión calzado rómulo el verdadero bienestar para tus pies encuéntranos en los principales almacenes del país colombiano compra colombiano transportes especiales a cara confianza en la vía con sentido social ệm no heiten prescribe nombre irstons des 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 ¡Gracias!